Como Misael Pérez Ascaño, fue identificada una persona asesinada en zona del Catatumbo. El cuerpo fue hallado sin vida con al menos cinco impactos de arma de fuego, en punto conocido como el espejo, entre el corregimiento de Aspasica y Acari. Como es usual en este tipo de hechos de sangre, se desconocen móviles y autores. El cadáver de la víctima fue trasladado por una empresa de servicios funerarios y el acompañamiento de la inspección de policía de la playa hasta la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal en Ocaña. Con este ya son dos personas muertas en el lapso de 48 horas en esa zona del Catatumbo.